empieza el camino del sextete para el real madrid y arranca con pie derecho en la primera disputa por un título oficial el madrid sale victorioso quedándose con la supercopa de europa venciendo dos goles por cero al entrage frankfurt al aval 37 y karim benzema al 65 marcaron los goles para dar un nuevo título al real madrid el primero de la temporada 2022 con el gol de benzema en esta final el francés ha superado a raúl y se convierte en el segundo goleador histórico de los merengues solo por debajo de cristiano ronaldo el real madrid inscribe su nombre en un nuevo trofeo esta vez el de la supercopa de europa que enfrenta al campeón de la champions el real madrid contra el entrage frankfurt vigente campeón de la europa league antonio rudy gericho ameni ingresaron al cambio y debutaron oficialmente con el real madrid 10 minutos en cancha fueron suficientes para coronarse campeones con los merengues además este fue el primer partido de karim benzema como capitán en campo con la salida de marcelo benzema porta el brazalete de capitán y alzó su primer título de la nueva era no 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 Gracias por ver el video.